¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal ParryFoot. Los saluda su amigo Octavo. Día de Conca Champions, Inter Miami recibe al equipo de Monterrey. Monterrey de México se viene a parar aquí a la cancha del Inter de Miami. Bastante viento, mucha gente de Monterrey. Estamos viendo mucha, bastante gente de Monterrey. Vamos a ver cómo resulta este partido. Esperemos que juegue Messi y que el equipo de Miami pueda sacar los tres puntos. Vamos para adentro del estadio. Me acaban de invitar un Fernet, así que vamos a disfrutarlo. Salud. Bueno amigos, aquí tenemos a Rubén Cantú. ¿De dónde nos visitas Rubén? Desde San Antonio, Texas. De San Antonio, Texas. Muy bien. Oye, ¿cómo ves el partido? ¿Qué piensas del juego? Pues mira, yo tengo altas expectativas de los rayados. Pienso que en conjunto tienen mejor equipo que el Inter. No llegué a saber, a confirmar si Messi iba a jugar o no. Pero bueno, obviamente Messi es un factor definitorio. ¿Tu marcador para el juego de esta noche? 2-1 rayados. ¿Y en el global? 3-2 rayados. O sea que no le das nada de oportunidad a Messi y al Inter de Miami. Se despacha con uno Messi y uno Luis Suárez. Y hasta ahí llega, señor. Que sea un buen juego. Que gane el mejor. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues a toda la recita de San Antonio, Texas y obviamente a Monterrey, Nuevo León. Y bueno, venimos también apoyando a Brandon Vázquez. Muy bien, muy bien. Bueno, síguenos aquí en el canal de ParryFood. Arroba ParryFood nos pueden encontrar. Ahí para que veas tus palabras. Y para que tus familiares o amistades también puedan ver el video. Así que suerte, suerte para Monterrey. Gracias. Vamos a ver qué tal está el juego de esta noche. Esperemos que sea un buen partido. Queremos ver goles sin importar de dónde sean. Obviamente yo de mi lado queremos que sea Miami. Pero ustedes quieren que sea de Monterrey. Así que sea un juego limpio, un juego bueno. Y que haya goles por todos lados. Y que la gente se divierta y que se porte bien. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, aquí tenemos amigos de Monterrey. A ver su nombre. Abelardo Marroquín, del cercano Santiago Nuevo León. Martín. Desde Monterrey. Desde Monterrey. Muy bien. Vinieron en avión, vinieron. Venimos en avión y luego ya arrendamos el carro. Ok. ¿Cuál es su marcador para el día de hoy? 3-0. 3-0, favor. Rayado. Rayado. Ok. ¿Qué piensan del juego? Pues va a estar muy bueno. Muy bien, muy bien. Y les gustaría ver a Messi. O sea, obviamente quieren que juegue Messi, ¿no? Yo vengo a ver a Rayado. Si juega Messi, pues sería lo bueno. Pero si no viene, pues... Ya es un extra, ya es un extra. Ya es un extra. Muy bien. ¿Ya tienen boletos para el de vuelta? Ya, ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a Miami. Suerte para los dos equipos. Y bueno, que la pasen bien. Saludos, gracias. Saludos. Saludos. Bueno, pues ya estamos aquí adentro del estadio. Todavía faltan algunos minutos. El estadio seguramente se va a llenar. Pero, sí, mucha gente de Monterrey. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí están los de Monterrey. Ladrón. Ladrón de mi cerebro. La adicción. Vienen desde Dallas. Bastante gente desde Monterrey. Bueno, arranca el partido. Arranca el juego de Miami contra Monterrey. Bueno, van 15 minutos. Prácticamente. Bueno, llegándolo al 16. No había podido grabar nada porque hay una situación aquí donde estamos nosotros. Pero está siendo controlada. Pero ha estado más peligroso Monterrey. Ha estado encima Monterrey. Con algunas jugadas de peligro. Tiro de esquina para Miami. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a realizar o qué? Ya, lo contaron. Inter Miami 1, Monterrey 0. Oh, rosa y negro. Dice que estamos los dos de la cabeza. Pero a rosa y negro no le interesa. Lo que se ha dejado aquí en Monterrey tiene un equipazo. Y solo está en que pisen el acelerador tantito y llegan, llegan con peligro. ¡No te pares, güey! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No! Con la de venado que pase por un lado Suscala, suscala Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver Con la huevo, nosotros no despedir Vente el amor, dentro del corazón Es la hinchada rebelde de campeón Que ponga huevo, hoy debes venir a ver Que ponga huevo, hoy no podés perder Vente el amor, dentro del corazón Bueno, y Messi, ¿dónde está Messi? Bueno, vamos a ver a Messi Ahí está Messi, queriendo jugar No se puede sentar Messi Ahí está Messi Ahí está Monterrey, dominando el juego Dominando el partido, teniendo más llegadas Pero el marcador sigue siendo a favor de Miami Bueno, listos para el segundo tiempo Y arranca la segunda mitad Pégale, pégale Hay que pegarle Pégale ¡Eh! ¡Eh! ¡Bárcale, carajo! ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó? Yo la vi como penal Yo la vi como penal Hay que checarla en el bar Hay que checarla en el bar Tarjeta roja Para alguien de Miami No alcanzo a ver a quién Pero segunda tarjeta amarilla ¡Sanonio Lord! ¡Ale a la paga, David! ¡Ale a la paga, David! ¡Ale a la paga, David! David Ruiz Resulting David Ruiz Y claro, los de Monterrey lo festejan ¡ rondes Sigue, hombre! ¡Ale a la paga, David! No alcanzado a perder ¡Ah! Minuto 65 Miami va a jugar con un hombre menos Esto se va a poner muy difícil para Miami Seguramente Monterrey va a apretar Pongan huevos, que ganamos, oh, vamos Inter, vamos, oh, 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 vamos Inter, vamos, pongan huevos, que ganamos. Bueno, cobraron la falta y al parecer no pasó nada, pero cerca, cerca, bien atrás, bien atrás el portero de Miami. Minuto 69, tiro de esquina para Monterrey, que ya lo cobran, gol de Monterrey, gol de Monterrey. Y lo que les decía, cuánta gente de Monterrey, bastante gente del equipo de Rayado, haciendo el empate, el gol de visitante. Caray, carajo, era súper importante que no marcaran de visitante, súper importante. Al parecer, el árbitro va a revisar al VAR. Si es fuera de lugar, se tiene que notar, clarísimo, ahí viene. Ahí viene. Gol, ya marcó gol. Gol de Monterrey, y se empata el partido, uno por uno, al minuto 72. Justo cuando les había dicho que Miami se quedaba con un jugador menos, que podía pesar esa expulsión, pues ahí está el resultado. Puede cambiar todo el panorama, todo se puede cambiar ahora, porque Monterrey tiene la posibilidad, tiene 20 minutos más lo que agrega el árbitro para buscar la victoria. Sin duda, sin duda, desde que entró Cortizo, el equipo de Rayados cambió, mejoró. Un giro total que le ha dado Cortizo más velocidad, ahí lo pueden ver. Más velocidad. Mano, cabrón, cabrón, no mames, no mames. Mano, carajo. No, 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 no. Manota, manota. Tienes que ir al bar, tienes que ir al bar. No mames, árbitro. No mames, y el puto bar, qué pedo. ¡Golazo! ¡Golazo de Monterrey! No sé quién fue, parece que fue Mesa ¡Golazo la verdad! ¡Pero que no joda el árbitro! ¡Que no joda el bar! Ni siquiera se dieron tiempo de revisarla Ahí está, ahí está para todos los que dicen que le regalan todo al Inter de Miami y a Messi Ahí está Una mano clarísima que ni siquiera se tomaron el tiempo de revisarla Bueno, ni modo, ya lo gana Monterrey Bien Monterrey porque está haciendo lo suyo Un golazo la verdad Haciendo el segundo de visitante, dos por uno Pero no, que no joda el árbitro, que no joda el bar Y ahí está para todos los que dicen que le regalan todo al Inter de Miami Ahí está, bueno Bien por Monterrey porque ellos están haciendo su partido No, bueno, y la gente de Monterrey explotó Ahí están Vean, vean, vean Cortizo es un jugadorazo, Cortizo Ahí está Jaime Lozano, no sé qué fregados haces en la selección Cortizo tiene que estar en la selección Termina el partido, termina el juego Monterrey lo gana dos por uno La llave queda abierta, pero creo que muy complicado para Miami Tiene que ir a ganar por dos goles A Monterrey, al gigante de acero Lo veo muy difícil, la verdad Mucho mejor Monterrey en el segundo tiempo Ya lo comenté Desde que entró Cortizo Otro equipo Vaya jugador que es Cortizo, la verdad Tiene que estar en la selección mexicana No sé por qué, no lo llaman No lo entiendo la verdad Pero le cambió la cara a Monterrey desde que entró Aquí estamos con un aficionado de Monterrey ¿Qué piensas? ¿Qué piensas el partido? Pues que es un partido regular Que estuvo a tu importun, pero O sea Diciendo que Monterrey en casa se lo va a poner río ¿Crees que la ronda ya está liquidada? Sí, porque siento que Monterrey en casa está en el set Se hace fuerte Se hace fuerte Monterrey en casa y va a tener el espacio Monterrey en casa y va a tener el espacio Oye, yo vi que desde entró Cortizo Cambió el equipo de Monterrey ¿Estás de acuerdo? Sí, porque es una forma de cambiar Todo el sistema Aparte de que Cortizo no sabe mantener más el valor Cortizo es un partido que sabe más tener el valor Cortizo es un jugador Aparte de que no sabe mantener el valor Te va a tener más Te va a tener un lugar más el valor Bueno, pues felicidades por el juego de ida Falta el partido de vuelta A ver qué es lo que pasa allá en Monterrey Monterrey se hace muy fuerte en casa Pero hay la posibilidad de que ya juegue Messi Y tal vez eso cambie un poquito a favor de Miami Pero no sé cómo vaya a quedar el marcador Messi es un jugador importante Se puede hacer diferencia a la vez Pero siento que Messi no puede hacer todo No puede hacer todo un juego Un equipo no depende de solo un jugador Siento que Messi le va a hacer diferencia Pero a la vez Siento que Monterrey tiene jugadores para manejar diferencia Porque no solo es Monterrey No solo depende de un jugador Monterrey depende de todo Y Inter de Miami depende de solo un jugador Como se vio hoy Porque si Messi juega hoy Inter de Miami es muy diferente Pero Monterrey es otro muy diferente Felicidades A ver Una porra A ver Una porra Para Monterrey Una porra Monterrey 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 ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Hunter Hunter Florida Ok La raza de Hunter La apoyamos a Monterrey ¿Quieres un saludo para alguien? Un saludo Un saludo Para Chiapas Para Chiapas Porque es muy bien Un saludo Para Honduras Un hondureño apoyando a Monterrey A México Un saludo Para toda la raza de Hidalgo Y la familia Valderas Eso Bueno Bueno Pueden ver el video En el canal de YouTube ParryFood Así que Ahí está Felicidades para Monterrey Falta el partido de vuelta Pero Bueno Ganaron bien Saludos 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 Bueno Amigos Pues No pude terminar el video Dentro del estadio Ya estoy aquí en el carro Pero No me quiero ir Sin darles las gracias Por haber llegado Hasta esta parte del video Mucho mejor En conclusión Mucho mejor Monterrey Me parece que La segunda parte Inter Miami A pesar de todas Las ausencias que tiene Por lesión Bueno Me parece que dio Un buen juego Tratando de aguantar Al equipo de rayados Atacándolo Cuando tenía que atacar Consiguió la ventaja Pero Monterrey Tiene mucho equipo Y se lleva el triunfo Me parece que Bien De forma Merecida Aunque Yo Desde ahí Desde el estadio Me parece que Hubo una mano Que no revisaron En el VAR Voy a ver la repetición No sé Qué piensan ustedes Si era mano Que se tenía que marcar Como penal O si el árbitro Y el VAR Hicieron bien En no sancionarla O simplemente Tal vez no fue mano Y de Estando ahí Estando ahí en el estadio Vimos otra cosa Pero bueno Yo creo que Muy complicado Para Miami El hecho de que Tiene que ir A jugar Al estadio De Monterrey Y tratar de ganar Por dos goles Necesita Una ventaja De dos goles El Inter de Miami Para poder avanzar O Ganar Dos por uno Y mandar A tiempos extra Pero bueno Complicadísimo No sabemos Si Messi Vaya a poder jugar El partido de vuelta Miami es Totalmente Un equipo diferente Cuando está Messi Y cuando no está Messi No Messi No Pari Bueno Ni modo Gracias por haber llegado Hasta este Hasta esta parte del video Regálenme su like Si les gustó La video reacción Regálenme su like Por favor Y no se les olvide Suscribirse A los que aún No están suscritos Y los que ya Lo están Bueno Gracias 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 porque Seguimos creciendo De la mano de ustedes Nos vemos Para algún próximo video Cuídense mucho Les mando un abrazo Y recuerden Wey Ponle a YouTube Que hay nuevo video Vámonos